Hola a todos y bienvenidos un día más a Antojo en tu cocina Yo soy Maite y hoy voy a hablarte del arroz negro Y además te enseñaré a preparar dos increíbles recetas saladas y una dulce usándolo como ingrediente principal El arroz negro es un arroz integral de color ébano y proviene de la familia japónica del grano medio y perlado Su clasificación de gourmet viene de lejos pues antiguamente era cultivado únicamente en China y para uso exclusivo del emperador y su familia Siendo por ello conocido como el arroz prohibido o arroz imperial El arroz negro es muy apreciado por sus cualidades organolépticas pues es una de las variedades de arroz más saludables Ya que rico en fibra, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre y vitamina B Se trata de un arroz muy aromático e ideal para preparar ensaladas y salteados Pero no solo podemos preparar platos salados con este tipo de arroz Pues por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un rico postre Pues el arroz negro con leche de coco es un saludable y aromático postre que seguro te va a encantar Pero antes de ir con la receta quiero recordarte que puedes encontrar esta y otras recetas escritas y listas para imprimir en mi web Si te gusta lo que ves dame un like y suscríbete a este canal porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos Y ahora si coge papel y boli porque las recetas empiezan ya Ensalada de arroz negro con hojas de zanahoria y calabaza asada El arroz negro es muy aromático y rico en fibra, sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro y vitamina B Son tantas sus virtudes que es considerado un superalimento Otro de los ingredientes que vamos a usar hoy son las hojas de zanahoria ¿Pero eso se come? Pues si, a pesar de que la mayor parte de la gente lo desconozca y las tire Las hojas de zanahoria son nutritivas, ricas en proteínas, minerales, potasio, calcio Y contienen hasta 6 veces más vitamina C y K que la parte que nos comemos siempre Pero recuerda que es muy importante que procedan de un cultivo ecológico y orgánico Ya que al ser una parte que no se suele consumir puede llevar muchísimos pesticidas Uno de los productos estrella del otoño es la calabaza Así que hoy también se convertirá en nuestra protagonista De la calabaza me gusta todo, su sabor, el color que da a los platos y lo versátil que es en la cocina Lo primero que vamos a hacer será lavar muy bien la piel de la calabaza y secarla A continuación la cortaremos en gajos no muy gruesos para que así se hace más rápido Como la calabaza era muy grande solo he usado una parte El resto me la voy a guardar para preparar una rica crema para la cena El siguiente paso será pincelar la calabaza con aceite de coco Así le vamos a dar un toque de sabor y evitaremos que se reseque durante el horneado Si no lo tienes también puedes usar aceite de oliva, de girasol o mantequilla derretida Pero a mi me encanta como combina el coco con la calabaza Voy a aprovechar también para contarte un truco que seguro que te vendrá genial en esta época del año ¿Te has fijado que en algunas recetas dulces nos piden puré de calabaza? Pues elaborarlo será tan sencillo como pincelar los gajos de calabaza con un aceite suave Asarla hasta que esté tierna y una vez fría triturarla muy bien Yo suelo aprovechar la temporada de calabazas para congelar porciones de este puré Y así lo tengo disponible durante todo el año Pelamos y picamos la cebolla, los ajos, la zanahoria y las hojas más tiernas de la zanahoria Seguramente te has fijado que mis zanahorias tienen una pinta un tanto peculiar Esto es porque las he cultivado en casa y pocas veces me salen tan bonitas como las del mercado Eso sí, aunque un poco feas te aseguro que son muy sabrosas En una sartén con un chorrito de aceite de oliva pochamos la cebolla durante un par de minutos Añadimos la zanahoria y el ajo y lo cocinamos un par de minutos más Finalmente agregamos las hojas de zanahoria, salpimentamos al gusto y salteamos hasta que esté todo bien cocinado Previamente habremos puesto el arroz en remojo durante 3 o 4 horas Lo escurrimos y lo cocemos en una cacerola con abundante agua y una pizca de sal durante 30 minutos O hasta que esté al dente Verás que durante la cocción se va tiñendo el agua, pero es completamente normal Pasado el tiempo de cocción, lo escurrimos Bueno, ya casi casi tenemos lista nuestra ensalada de arroz y calabaza asada Para finalizarla vamos a mezclar el arroz con la cebolla, la zanahoria, las hojas de zanahoria Mezclaremos bien Añadimos un chorrito de aceite de oliva Ni os imagináis lo bien que huele Vale, y esto ya está listo para emplatar Agregamos un par de cucharadas de arroz en el centro del plato Y servimos con un par de trozos de calabaza encima Bueno, bueno, yo voy a probarlo Ya solo nos quedará en el último momento espolvorear cilantro y guindilla fresca picados Servimos la ensalada todavía templada ¡Que aprovechen! Ensalada caliente de arroz negro con calamar y col kale Su elaboración es muy sencilla, con pocos ingredientes y muy sanos En primer lugar llevaremos un cazo con abundante agua a bullición Cuando empiece a burbujear agregamos el arroz negro y una pizca de sal Verás como el agua se tiñe de un color oscuro pero no te preocupes porque es absolutamente normal Cocemos el arroz durante 30 minutos o hasta que esté en su punto Mientras el arroz está en el fuego preparamos el resto de ingredientes Troceamos el calamar, la cebolleta tierna que en mi caso la tenía congelada y la col kale Colocamos una sartén a fuego medio alto con un chorrito de aceite de oliva y agregamos la cebolla tierna Sofreímos unos minutos, agregamos la col kale y salpimentamos al gusto Cuando empiece a reducir su volumen agregamos los calamares troceados y lo dejamos cocer todo junto hasta que estén en su punto Finalmente escurrimos el arroz negro y lo agregamos a la sartén Salpimentamos y lo mezclamos bien con el resto de ingredientes para que se impregnen todos los sabores Y así de sencillo tenemos listo el arroz negro con calamar y col kale Espero que te hayan gustado estas recetas con arroz negro y que te animes a prepararlas Pues es un ingrediente bastante desconocido pero muy saludable y lleno de sabor Si te ha gustado házmelo saber regalándome un like, presionando el dedito arriba y suscríbete ya mismo a este canal Porque tu apoyo es muy importante para poder seguir creando contenidos Hasta la próxima ¡Suscríbete!